Buenas tardes, amables televidentes de Al Punto. El señor Rafael Méndez y un servidor Ramón García con ustedes como cada tarde en el espacio de 4 a 5. Por este su canal, Telefuturo Canal 23, que se reproduce simultáneamente, Rafael, por todos los sistemas de cable en el país. También en las noches, en las noches estamos por allá en Nueva Inglaterra. Los amigos que nos sintonizan, aquí nos reproducen en este preciso momento, ahora, en vivo, en las madrugadas. Este canal tiene ya muchos compromisos, era una vez que nosotros comenzamos aquí, que reproducían hasta 5 veces. Pero debían dejarnos, porque nosotros somos pioneros de este canal, del relanzamiento de este canal. Nosotros somos pioneros. Muchos productores de programas se interesan. Pero después que nosotros lo levantamos, ¿por qué no vinieron esa vez? Bueno, tú sabes cómo es. El árbol que da fruto es al que se le tira piedra. Igual que lo que dice el presidente, Leónel Fernández. ¿Qué es lo que dice? La sucesión es un paso de antorcha que requiere paciencia y no se arrebata. Y que inmediatamente temiste o Clementaz, le respondió. ¿Qué respondió? Temo dice, Temo dice, que lo que Leónel quiere es esperar a que su antorcha agoté, como dicen en el Cibao, que se caiga, que se caiga por completo y que llegue tranquilo. Ah, como Balaguer que esperaba cuando le propuso Juan Bosch en Cuba que se quedara en el exilio, en la era de Trujillo. Sí. Balaguer fue siendo canciller a Cuba y se reunió con Balaguer allá, digo, se reunió con Juan Bosch. Juan Bosch. Balaguer siendo canciller o vicepresidente, no recuerdo bien. Tiene que haber sido canciller. Canciller, sí. El asunto es que don Juan le propone a Balaguer, conociendo que Balaguer es una figura del régimen, pero no una figura tan manchada por los crímenes, el robo, la corrupción de ese régimen. No tan manchada estoy diciendo. Bueno, ya estaba manchada. No tan. Era una mancha tenue. No, no, porque alguna gente que me escucha no va a creer que yo estoy defendiendo a Balaguer. No, una mancha tenue. El asunto es que don Juan le propone que dado que en el exilio no hay una figura conocida en la República Dominicana, y ya Juan Bosch entendía que Trujillo estaba llegando a su final, entendía que Balaguer era la figura clave para liderear el exilio a la caída de Trujillo. Ok. Entonces le propone que se quede en el exilio, que se declare... ¿En rebeldía? En rebeldía. Se declare, se asile. De sector. Sí, y de certe. De sector. Balaguer, ni tonto ni perezoso, le dijo, sí, la mejor forma de comerse el mango es estar debajo de la mata. O sea, en otros términos, la mejor forma de recibir la antorcha es estar debajo. Esperando que ella caiga sola. Sí, pero a ese estilo es el que temo le está saliendo al paso. Sí. Al estilo no de que me pase la antorcha, sino de que la antorcha siempre debe ganarse. Ahora, ¿en qué término debe ganarse? En términos de la competencia democrática, abierta, plural. No que escojamos nuestros herederos. Rafael, indudablemente que... Nuestros herederos, no que los señalemos con dedos, sino que sean los méritos de las personas. Mira. Que los lleve a ser potencial portador de la antorcha. Mira, el partido de la liberación dominicana, Rafael. Pero tiene la declaración de Temo ahí. Sí, sí, Temo dice que Leonel quiere que uno espere que su antorcha agoté, como dice el titular. Que caiga lo que tú dices, en otras palabras. Pero mira, indudablemente que el partido gobernante, el de la liberación dominicana, que tiene todas las posibilidades de seguir gobernando, de dirigiendo los destinos de la nación, a partir del año 2016, ha instaurado, si se quiere, un sistema de divergencia, divergencia a lo interno del partido gobernante, diferente a lo que ocurría con partidos gobernantes anteriores, con posibilidades de seguir gobernando, valga la redundancia, si me refiero al partido revolucionario dominicano. Tú recuerdas muy bien el gobierno de Antonio Guzmán Fernández. Su principal opositor, ¿quién era? Jacobo Masluta Azar. En ese entonces, presidente del Senado de la República, si mal no recuerdo. No, no, no era presidente del Senado de la República. El Senado estaba en manos de los... Vicepresidente de la República. Pero era el principal opositor al presidente. Madruta, no. Bueno, Jorge Blanco, perdón, que era el senador del Distrito Nacional. Senador del Distrito Nacional. El principal opositor era su propio partido. Se nota que el mismo líder máximo de esta entidad política, el doctor Peña Gómez, fue en dos ocasiones al Palacio de Gobierno. Y dijo que no volvía más. No volvía más. Porque cuando gobierna el PRD vuelvo. ¿Tú recuerdas que dijo Peña Gómez eso? En el año 82, gana las elecciones de nuevo el PRD. En esta ocasión, con Salvador Jorge Blanco, que pasó de ser senador a presidente de la República. Y ahí Jacobo Masluta Azar sí pasa a ser senador de la República. Y nada más y nada menos que presidente del Senado. Ahí recuerdo muy bien que el proyecto Madrigal, para dotar de agua potable a la capital dominicana, ese proyecto fue engavetado. El Senado no se aprobó porque iba a generar mucho empleo. Y si generaba mucho empleo, podía provocar que la balanza se inclinara hacia otra persona en el 1986 para elegir el candidato presidencial. Entonces... Fuera de beneficio para el presidente. Y así siguió transcurriendo, discurriendo, las únicas dos gestiones consecutivas del PRD. Hasta que en el año 1986, el PRD prefirió entregar el poder a Balaguer, que continuar, que ganar a otro PRD en las elecciones. Entonces, en el PRD... En este caso, Masluta. En este caso, Masluta. Que fue el candidato. Que fue el candidato. Jorge Blanco preferió mil veces entregar el poder a Balaguer. A Balaguer y no. La esposa de Jorge Blanco fue candidata a senadora del distrito, ¿no? Exactamente, que perdió. Cada uno ha sido peinado la senaduría en ese entonces. Entonces, ¿qué sucede? En el PLD tenemos un ejercicio de poder diferente. Muy diferente. El PLD ha sido el segundo partido de la República Dominicana que ha entregado a un dirigente diferente de su partido, la conducción de la administración pública. Leonel Fernández entrega en el 2012 a nada más y nada menos que al armador. ¿Trujillo entregaba a... No, eso eran dictaduras. Eso eran dictaduras, Rafael. Eso eran lo mismo. Eso eran lo mismo. Eso eran lo mismo. ¿Trujillo le entregó a Balaguer? Bueno, era... Pero el poder detrás del trono era Trujillo. Ay, de Balaguer si no hacía lo que Trujillo decía. Entonces, en este caso... Cuando se tomaba ese timbre en las oficinas... Chacho. Leonel Fernández entregó complacido, complacido a su compañero de partido y miembro del Comité Político, a Danilo Medina en el 2012, la presidencia de la República. Ahora, en este preciso momento, se trilla un camino muy importante, a luz de ser muy importante en el PLD, porque por primera vez, y hay muchas primeras veces en el PLD, cinco, cinco dirigentes importantes de este partido han anunciado aspiraciones presidenciales y se bailotea la posible modificación de la Constitución para que el actual presidente, Danilo Medina, Sánchez, continúe dirigiendo los destinos de la nación. Leonel Fernández ha estado, como decíamos, fuera de cámara, Rafael, como el merengue de Johnny Ventura. Amagar y no dar. Porque él entiende que todavía no tiene rival dentro del partido para competir por la nominación presidencial. Quizá espera que se modifique la Constitución para entonces rivalizar con Danilo Medina. Pero, pero, ahí sí le va a ser difícil a él. Si se modifique esa Constitución y se permite que Danilo Medina aspire a una segunda repostulación presidencial o una segunda postulación presidencial, la piña se le pondrá bastante agria a Leonel Fernández. ¿Por qué? Porque el liderazgo, si se le permite presentarse como candidato, como una modificación constitucional. Déjame decirte algo ahí, Ramón. Aquí se está, muchos dicen que Leonel es el gran ganador de estas encuestas. Sí. Realmente estamos en un momento ahora de encuestas. ¿Qué vamos a hablar ahorita de las encuestas? Pero yo creo, vamos a hablar ahorita con más detenimiento. Sí, vamos a hablar con más detenimiento de las encuestas. Entonces, ¿y entra? No, no, pero entra, entra, no te preocupes. Pero yo entiendo que el gran ganador de las encuestas que se están publicando es el presidente Danilo Medina. Todas esas encuestas reflejan el nivel de valoración positiva que el presidente Danilo Medina tiene en la población. Y que conste, en ninguna de las encuestas, cuando se le pregunta al elector, al ciudadano mayor de 18 años, dotado de cédula de identidad y electoral, de por quién vas a, cuál de estos precandidatos usted, o cuál de estos precandidatos o de estas personalidades usted cree que va a ser el próximo candidato presidencial, ahí no mencionan al presidente Danilo Medina. Es la gente que lo saca, la gente que lo refiere. Lo mismo al interior del partido, en este caso el partido de la liberación dominicana. Pero hay que asombrarse, señores, para que veamos el nivel, el nivel de prestigio, el nivel de valoración tan positiva que tiene el presidente Leónel Fernández. Digo, el presidente Danilo Medina. Te traicionó el subconsciente. Danilo Medina, Danilo Medina, tan alto que el 61% de los PRDistas encuestados entienden que debería modificarse la constitución para que el presidente Danilo Medina sea candidato. Pueda ser candidato. O sea que los PRDistas no quisieran otro en la presidencia de la república que no sea el presidente Danilo Medina. Y realmente, realmente, no hay que negar que el presidente sería muy mezquino en este país quien niegue la gestión del presidente Danilo Medina. Lo primero, un hombre que cumple con su palabra. Yo te decía en estos días, su palabra, no sus palabras, hombre de palabra. Lo segundo, es un presidente que está al alcance de la gente. O sea, todas esas barreras que separaba, que separa a un jefe de Estado con su población, Danilo las ha roto. O sea, actúa como un ser humano, no como un mesía. Danilo es un presidente de carne y hueso. Sí. Entonces, la gente siente que lo alcanza. La gente siente que lo tiene en las manos, aunque no lo esté tocando. Yo ponía el ejemplo, creo que aquí en este mismo programa, de Fidel. Fidel, en una asamblea nacional, ya estando retirado como está. Como Fidel llamaba a donde hay más de 200 asambleístas en Cuba. Los llamaba hasta por su apodo. Y decía, mira tú, fulano, ¿qué ha pasado que tú no hablas hoy? Pero ahí sí, porque acá hizo lo mismo hace 50 y tantos años, Rafael. No, 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 son muchachos. Jóvenes. No, claro, ¿por qué por ciento tú crees que está en la asamblea nacional? Pero mira, mira, lo que yo decía, Rafael, sí. Y lo otro es, que se sobreentiende, es que el presidente Danilo realmente está haciendo un gobierno aceptado por todos y por todas, por todas y por todos, gobernando con un gran consenso, un gran consenso. Fíjate esa ley, la ley de naturalización. Oye, por mucho que han querido cortarle, ¿quiénes son los primeros que han salido a apoyar esa iniciativa del presidente Danilo? ¿Son los críticos de la sentencia del Tribunal Constitucional? Porque primero, lo primero es que un gobierno, y eso es lo que está haciendo Danilo Medina, un gobierno que no está tratando de aplastar a nadie, sino de conciliar con todos. Mira, Rafael, indudablemente que estamos ante una situación sumamente diferente, diferente, yo quiero como una muestra de que estamos en una lucha interna en un partido político que dirige los destinos de la nación, en esa lucha interna, ese partido político por seguir gobernando los destinos de la nación, pero muy diferente a la lucha que yo narraba hace un momentito del PRD, donde todas las barbaridades, se lo decía lo mismo PRD, está entre sí, ¿no recuerdas? Entonces, mira, Temístico Clementaz, al hablar hoy en la mañana para los medios de comunicación, dijo que, indudablemente, que el presidente Fernández lo que quiere es esperar que su antorcha gotee para que otro la agarre. Con esa frase sencilla de hombre de pueblo, pero llena de sabiduría, esa frase, lo que te dice a ti es que no hay que esperar ese momento, que en este caso, como le gusta a él que le llamen el príncipe, declina entregue para que entonces, pues, se arme la lucha para conseguir esto. Dice textualmente, te voy a citar tres párrafos de la declaración de Temístico Clementaz, dice Temístico Clementaz, ese es el enfoque que está planteando el compañero Leónel Fernández del liderazgo, o sea, que lo que él plantea es que lo que estemos en el PLD nos sentemos a esperar que la antorcha de él goté para entonces otro tomarlo. Ver quién pueda pararla. Para ver quién pueda pararla. Ahí dice la... Entonces, dice el precandidato presidencial del PLD, Juan Temístico Clementaz, un hombre con amplios conocimientos de Estado, dice, si estuviéramos, si tuviéramos una vocación democrática, deberíamos ir a un esquema constitucional en el que el liderazgo se rote sin que haya necesidad de presionar a nadie para que se consoliden las instituciones. Significa que Temístico Clementaz se siente presionado. ¿Se ha sentido presionado? Muchas veces. No, 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 léalo otra vez, léalo otra vez. Dice, si tuviéramos una vocación democrática, deberíamos ir a un esquema constitucional en el que el liderazgo se rote sin que haya necesidad de presionar a nadie para que se consoliden las instituciones. Claro que no haya que arrebatar, no tiene que ser una conquista, sino que sea un respeto a la institucionalidad. Porque, mire, yo tuve una cosa, hasta ahora no importa con quién uno puede estar identificado en términos de la lucha interna en el Partido de la Liberación Dominicana, pero hasta ahora temo es el que lleva a la delantera en términos de plantear posiciones claras, definidas. Tiene ejes de su campaña y de su discurso que incluso ya ha sido por lo menos colocado en la opinión pública. Pero oye lo que dice de Danilo Medina. Colocado en la opinión pública. Pero oye lo que dice Temo de Danilo Medina. Expresó que Medina fue un abanderado, el presidente Danilo Medina fue un abanderado durante mucho tiempo de la lucha contra la reelección presidencial. Él se fue del gobierno al final del 2006 argumentando la importancia que tenía para el PLD que no se produjera la reelección presidencial. Está descartando Temo ahí que pueda el presidente Danilo Medina hacer algunos ajustes constitucionales para aspirar a la reelección. Pero Temo ha planteado que él está, incluso planteó hoy mismo, creo que en esa misma entrevista, que fue un error modificarlo de los dos periodos consecutivos. Sí, sí, lo dice ahí mismo. Lo dice ahí, bueno, o sea, que fue un error. Y ciertamente fue un error. Él le plantea que debe ser ese esquema. O sea, ¿cómo? A usted lo eligen por cuatro años, pero en los hechos te están eligiendo por ocho. Lo que pasa es que tú, en la mitad de ese periodo de ocho, usted se va a someter entonces al certamen público para ver si la población realmente te acepta por cuatro años más. Se han quemado mucho en eso. O sea que... Se han quemado mucho. ¿Tú recuerdas en el año 76 se quemó Jimmy Carter? Cuando Juan Bosch aseguraba de que en Estados Unidos... Pero en los Estados Unidos se han quemado muy poco. Juan Bosch decía que eso era seguro, que Jimmy Carter se reelegía. Sin embargo, perdió. Perdió también el proyecto reeleccionista de George W. Bush, padre. En el 90, la guerra no le sirvió de nada, la guerra de allá del Medio Oriente. Llegó a tener un 87%. Y llegó a tener un 87% de aceptación. Y el hijo de él, yo... El 87%, lo que pasa es que cuando vino la deuda... Exacto. De todo lo que se habían comprometido las otras potencias como recursos para apoyar la guerra en contra de Saddam Hussein, cuando nadie cumplió, le cayó toda esa deuda a los Estados Unidos y ahí vino el desbarajuste económico. Sin embargo, George W. Bush, hijo, que ganó Chepa con un laude... Sí. Se dice que ganó con un fraude colosal en la Florida, consiguió la reelección cómoda, porque la guerra del Golfo Pérsico le resultó de manera muy favorable. Vamos a la pausa comercial, Rafael. Y cuando regresemos, vamos a hablar sobre lo que hizo el precandidato presidencial del PLD en la línea noroeste, el doctor Reynaldo Pared Pérez. Mire, ¿verdad? Ya hablamos de la declaración de Temo, ahora le toca a Reynaldo, después de la pausa. Volvemos en breve. De regreso con más de El Punto, Rafael Méndez y un servidor, Ramón García. Rafael, y como parte del proselitismo interno del PLD, el doctor Reynaldo Pared Pérez, estuvo en la línea noroeste desde el pasado jueves. Inició su recorrido, espero que nuestro señor director nos coloque las imágenes, inició su recorrido por Santiago de los Caballeros, luego fue a Santiago Rodríguez, Valverde Mao, Montecristi, Dajabón y todos los municipios de estas provincias de las cuales he hecho mención. En ese recorrido, en ese periplo por la línea noroeste, Reynaldo Pared Pérez recibió el respaldo, y veremos las imágenes, si me ruedan la pantalla para acá mejor todavía, recibió el respaldo de uno de los más populares músicos, cantantes del género bachata del país, del señor Raulín Rodríguez. ¿Pero ese respaldo de todos los peledeístas que van a ir? Todos los peledeístas. ¿Todos los peledeístas que van a ir? Y él dice que los que han sido presidentes han pasado por su casa. Y se han sentado en un mueble donde sentó Reynaldo. Y se retrata, y se retrata, y se pone la cachucha de todos los precandidatos. Porque eso es de buena suerte. Ahora, él es peledeísta. Sí, él es peledeísta. Ahora, ¿a todos les dice que sí? No, a todos no. A los que han sido presidentes, hasta ahora soy Reynaldo. Digo, ¿todos los precandidatos que han pasado por ahí? No, no con todos los precandidatos. Pero se le odió a ese, yo sé que se le odió a Temo también. Bueno, mira, vamos a ver, se le odió a Temo. Claro, a todo el que ha pasado por allá. A todo el que ha ido a la línea. Si me dejan ver las imágenes. Ok, aquí le estamos viendo ya. Eso fue parte del recorrido de Reynaldo. O sea, que lo de Raulín. Yo quiero. ¿Raulín qué es ese? ¿Raulín Rodríguez? Sí, yo quiero cuando Reynaldo, pues, converse con Raulín para que tú escuche las palabras de Raulín, ese famoso músico, cantante de género bachata. No, está pegado. ¿Cómo se refería a Reynaldo Pérez? Y sin duda alguna, uno de los precandidatos últimos que ha salido al ruedo a buscar los votos de las y los peledistas y en ese corto trayecto, en ese corto trayecto, menos de dos meses, pues, sin duda alguna, aparece con una posición cómoda en las encuestas. Aparece una posición cómoda en las encuestas porque, indudablemente, esa... Pero la Galo no lo coloca. Sí, la Galo lo coloca en un lejano, un tercer lugar. Pero aparece en encuestas. Un cuarto, quinto. Y si tú apareces en las encuestas, pues, significa de que alguien está tomando en cuenta tu nombre. No, claro, claro. Alguien está diciendo que tú tienes... ¿Y ese quién es? ¿Quién es ese? De ser candidato a un dirigente comunitario de Guayubín, un dirigente del PLD de Guayubín. Entonces, ya que el amigo... Tú me alejaste del amigo que venía a promover esto, todos los lunes. Pero que se fue a cumplir su... Tú me lo alejaste. Se fue a cumplir su trabajo a Uruguay. ¿Uruguay? No, Colombia. En Colombia. Sí. Tú me lo alejaste, ese muchacho. Bueno, entonces, esas fueron las imágenes de Reynaldo Párez Pérez en ese recorrido que hizo. Mira, ya es el único precandidato que tiene ya partido de los dirigentes aliados que anda con él. Ahí está Banderrón, hijo de la estructura, que camina con Reynaldo. ¿Pero va a doble de la estructura? ¿El papá, eh? Bueno, él también es vicepresidente de la estructura. Ah, bueno, o llegó el PLD ya. Mantiene la doble membresía. Mantiene doble membresía. Bueno, ese fue el recorrido de Reynaldo por la línea noroeste. Un recorrido con mucho público, una participación entusiasta de público de las provincias que hice mención al inicio. Entonces, ¿qué usted tenía, señor Rafael Méndez? No, aquí lo que está realmente en el tapete son las encuestas. Vamos a las encuestas, entonces. Ahora sí, ¿verdad? Pero ya fui, ya no pasamos ahorita. No, pero tú lo que leíste fue por arribita, por arribita. O sea que... Vamos a verla a fondo ahora. Dos firmas encuestadoras hicieron entrega en el día de hoy. La firma Garro, la prestigiosa Garro. Yo no vi la del Caribe. Y la prestigiosa firma Asisa. La Asisa trabajó para el periódico El Caribe en exclusiva. Más bien se refiere al aspecto económico, a la confianza del país. Según Asisa, un 58% dice que camina por... Está bien dirigido, que está transitando por buen camino y que si las cosas siguen como van, pues podría seguir el país emergiendo, emergiendo de ese subdesarrollo que lo ha caracterizado durante muchos tiempos. Entonces, la galo, que sí tú la leíste, esa se refiere al aspecto político que yo quiero que tú lo abordes. Es que así de memoria, para que no traje... Bueno, dice la galo entonces, dice la galo que León era resucitado. Pero sí, yo no sé cómo, yo no me explico cómo es que dice que ha resucitado. Ah, bueno, pero este muchacho la tiene aquí. Vicente Noble, prentame la galo, por favor. Porque cuando tú te adentras, te adentras al estudio de la encuesta, yo me pregunto, de los peledeístas encuestados, de los peledeístas encuestados, un 50% dice que Danilo debe ser el candidato. Sí. Y un 25%, y un 50.3%, dice aquí, ¿quién cree usted que debería ser el candidato a la presidencia de la República para las elecciones del 16? O sea, ahí le preguntan a todos los encuestados. Sí. Un 25, un 50.3% dice que Danilo, y un 25.6% dice que Leónel. Ahora, sigan, vamos a seguir buscando. No sé si en esta o dónde, pero el asunto es que de los peledeístas encuestados, no, eso la traía a la encuesta anterior, la pena en show. de los peledeístas encuestados, el 70%, 71%, 77%, 71%, dice que Danilo Medina debía ser el candidato, y solo un 18% dice que Leónel Fernández. O sea, yo no me explico cómo se habla de que Leónel realmente queda muy bien parado. Ahora, si estamos hablando de que él tenía una situación bastante débil y que más o menos se recupera, eso sí, ¿ves? O sea, tiene una recuperación. Y también es importante, Rafael, que lo mide la encuesta, es que según lo que se expresa ahí, Leónel Fernández sería capaz de vencer a cualquiera de los candidatos presidenciales del PRD, con el que estaría un poco más cercano sería con el joven Luis Abinader, pero vencería fácilmente a Miguel Vargas Mardonado, vencería, no tan fácil como a Miguel, pero lo vencería a Hipólito Mejía Domínguez. En el caso de Luis Abinader, que es el más joven de los precandidatos presidenciales del PRD, ahí Leónel Fernández no lo vencería tan fácil, pero lo vence, lo vence. Pero una segunda vuelta. Una segunda vuelta, exactamente. A Miguel Vargas lo ganaría una primera vuelta. A Hipólito Mejía lo vencería en una segunda vuelta. O sea que... Y a Luis Abinader también. O sea que el escenario de segunda vuelta es un escenario incierto. Sí, porque es la alianza de todos contra uno. Es un escenario muy incierto porque vamos a ver, depende, y ojalá, y ojalá que así sea, que de que la fuerza, los partidos minoritarios, sobre todo los partidos de corte progresista, como es la Alianza País, como es el Frente Amplio, como era el agente de Mapuí, como son... Esa gente no mide en las encuestas. Algunos otros... Sí, pero a Alianza País le da un buen espacio. ¿Midió en la encuesta? Claro, dice de los precandidatos, de los partidos minoritarios... Bueno, el único que mide ese. No, no, Eduardo Estrella saca algo también. Pero un 0.00003. No, 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 es cuando te dice, ¿quién tú crees que va a ser? Ah, bueno, que por lo menos hace mención de su nombre. Sí, ¿quién va a ser de los precandidatos? Si la elección, y los candidatos fueran lo siguiente, ¿por quién votaría usted? Eso sí es más específico, más directo. Pero yo creo que es muy temprano, Rafael, todavía. Todavía es muy temprano. Yo pienso que... Todavía el patrón no puede cambiar. Fíjate que la misma encuesta es un poco disloca, es un poco disloca, porque dice algo, ahora, fíjate, ahí nos señalaba uno de los muchachos. Mira, aquí está, en términos de los partidos minoritarios, el 62% de los ciudadanos no sabe quién deberá ser el candidato a la presidencia por estas agrupaciones políticas. Sin embargo, el 24% escogió a Guillermo Moreno de Alianza País, el 9.3% a Eduardo Estrella, de dominicanos por el cambio. Y a Fidel Santana, no lo menciona. Con menos de un 1%, aparece Fidel Santana, Luis Acosta Moreta, Vincho Castillo, Aristi Castro, Elia Juez Hinchado, Alfredo Can, Max Pui y Virtudes Álvarez. El gallo apareció, y el gallo. El gallo, sí. O sea que es de los que... lo que tú, quien tú crees, no quien tú quieres. Sí, pero mire, indudablemente... Pero por lo menos el hecho de que la gente lo estén viendo, si esos grupos de agrupaciones emergentes, sobre todo los grupos de tendencia más progresista dentro de los partidos emergentes, pudieran articular una propuesta. Proyecto. Oye, cuando viene a veces te pueden meter un 4 o un 5%. Sí, pero aquí es difícil porque mira ya, por ejemplo, Fidel Santana y Guillermo Moreno que estuvieron cerca ya están distintos. Guillermo Moreno ya tiene su proyecto aparte, el enza país. Fidel Santana ya hay candidato presidencial de su partido. Sí, pero eso no significa que no pueda... que no pueda... declinar y apoyar a otros. Es difícil porque la izquierda se ha caracterizado por eso. Mira, nosotros decíamos algo aquí y creo que las encuestas de alguna manera lo recojan implícitamente. Mientras que la... hasta que la gente no vea realmente cuál va a ser la decisión del presidente Danilo Medina y la decisión de Leónel Fernández, los precandidatos al interno del Partido de la Liberación Dominicana, su aceptación estará frenada. Ya. Estará frenada necesariamente porque las encuestas revelan que casi el 80% de la población entiende que se debía modificar, debería modificar la Constitución para permitirle a Danilo Medina que se pueda repostular. Es que, Rafael, lo que yo te decía ya ha pasado, ya la gente no quiere una modificación constitucional en un solo artículo, en el artículo referente al proceso eleccional. Pero, ¿dónde lo dice la gente, Ramón? Si es la encuesta que lo está diciendo. Bueno, pero eso lo dice la gente porque el 61% de los PRDistas que quiere que se modifique. Entienden que debe modificarse la Constitución para permitirle a Danilo Medina que se repostule. Ojalá y sea así. O sea que es la población. Ojalá y sea así que se permita eso. Yo particularmente digo, no digo con esto que se debe repostular ni que se va a repostular, pero Danilo es un hombre que ha estado gobernando, como decíamos ahorita, en función de la sociedad, en función de los intereses de la sociedad, en sintonía con la sociedad. ¿Y a ti no te quedaría mal que hicieran otro pueblo por ahí en Villajaragua el que hicieron por allá ¿cómo se llama? Tipo Boca Cachón. Tipo Boca Cachón. ¿A ti no te quedaría mal eso? Ese es uno de los puntos clave de la gestión de Danilo Medina. ¿Tú te atreverías? Uno de los puntos clave de la gestión de Medina es el rescate del campo. Uno de los puntos clave de Danilo Medina es precisamente ese Boca de Cachón. O sea, Danilo Medina es un gobierno rural. Es el crédito a la pequeña y mediana empresa. O sea, entre otras tantas. Lo que pasa aquí de repente la gente no percibe, solamente percibe así en términos generales lo que ha sido la gestión de Danilo Medina y no hechos muy concretos que lo han ido poco a poco catapultando y poco a poco la población lo ha ido asimilando como un presidente diferente. Con un estilo diferente. con un estilo sobrio. Al extremo tal, yo que soy de pueblo, que ya la gente por allá cuando ven dos chipetas que van cruzando, ¿creen que es Danilo Medina que va por ahí? Mira, Rafael, vamos a la pausa comercial. Cuando regresemos abordaremos otros temas de interés nacional e internacional. A propósito internacional, a propósito de la elección en Colón. Regreso con más de Al Punto, Rafael Méndez y un servidor Ramón García. Rafael, y el tema internacional es tema importante, importante en estos momentos en que una república... Y nos quedamos en la región. Sí, un país... Si tú quieres, nos vamos a Ucrania. No, no, vamos a quedarnos aquí, vamos a quedarnos aquí, en el Caribe aquí. Ucrania se desmembra. Mira, Colombia, Colombia, un país que hasta hace pocos años estaba sumergido en los procesos guerreristas, intervenciones, hacia polos, puntos importantes de la FARC, un país que ahí sí se aplica lo que decía el fallecido presidente dominicano Joaquín Balaguer. Inmensamente rico y pobremente administrado por mucho tiempo Colombia. Colombia, su riqueza está en las minerías, la minería, el carbón, el petróleo, oro, la industria metalmecánica, incluso hay plantas de fabricación de vehículos en Colombia, tanto europea, de línea europea, como de línea japonesa y línea americana. Eso te indica a ti que la industria metalmecánica, los metales, pues son las riquezas fundamentales que tiene que exhibir Colombia y que una parte de ese amplio territorio colombiano no está en el día a día de la economía colombiana porque todavía Colombia no se ha unificado como nación completo. De un lado está la FARC, ya con menos territorio y de otro lado está la parte institucional, como se llama. En este caso, las elecciones se han polarizado entre el actual presidente de la República, el señor Juan Manuel Santos y el candidato opositor Oscar Iván Zuluaga. Entre estos dos... El candidato de Uribe. Candidato, ahí voy, el candidato del antiguo socio de Juan Manuel Santos, porque hay que decir que Juan Manuel Santos llegó a la presidencia de Colombia de la mano de Uribe. Uribe impedido de postularse para una tercera reelección, hay que recordar que Uribe se reelegió, pues buscó un pupilo. El pupilo más avanzado fue Juan Manuel Santos. Juan Manuel Santos ahora Uribe entiende que Juan Manuel Santos no ha respondido en este ejercicio. A su designio, guerreristas. A su designio, a sus antojos. A sus antojos. Criminal. se ha elegido un nuevo pupilo. No es que sea un santo, ¿no? Un nuevo pupilo. No es que santo es un santo. Que se llama Oscar Iván Zuluaga. Escuché al mediodía de hoy una participación de Oscar Iván Zuluaga y me dio mucha pena. Me dio mucha pena porque es un hombre que no tiene nada que presentar. No tiene absolutamente nada en la bola como decimos los dominicanos. Lo único que puede criticarle es Juan Manuel Santos en los problemas de salud que ha tenido Juan Manuel en los últimos, en los últimos años. Que lo llevó a una cirugía, una cirugía propia de los hombres, esa cirugía. Pues mira, pues mira que sí, Ramón, que él tiene muchas cosas, él tiene algo que presentar. ¿Qué? Porque él se ha prestado Zuluaga. Zuluaga, ok. El candidato de guerrerista, el candidato de la guerra, el candidato del narcotráfico, el candidato del paramilitarismo, que es el candidato de Uribe como líder paramilitar y para y para narco, que es Uribe y su candidato que es Uribe y su candidato Zuluaga. sí tiene muchas cosas que presentar, Ramón. ¿Sabes qué tiene que presentar? Mucho que presentar. ¿Qué? Mucha información de los espionajes, de los servicios del espionaje que él, que él es portador, producto de esas acciones de espionaje que él ha llevado a cabo a través de un pupilo hackeador que él tiene a su lado. Que hoy precisamente que hoy precisamente el escándalo en Colombia es donde se presentó un video donde él aparece conversando con ese señor donde él le dice incluso a él le dice Zuluaga, el candidato de Uribe al hackeador que que él tiene muchas informaciones de todo lo que son las conversaciones de paz que se están llevando en Cuba entre la fal y el gobierno y de todos los movimientos de Francisco de Santos de Juan Manuel Santos ahora ¿cuál es el debate principal? Ahora pero hay que decir de Zuluaga para concluir que Zuluaga ha tenido un gran ejercicio político pero fuera de Colombia oye fue concejal en Pensilvania alcalde de Pensilvania alcalde de Pensilvania luego llega a la política sí de Pensilvania Estados Unidos luego llega a la política colombiana en el año 2002 que fue senador de la república y fue ministro ministro de Hacienda y Crédito Público de la gestión de Juan Manuel Santos Bueno el asunto es que en Colombia en este momento se debaten dos frentes el frente que aboga por la paz en Colombia y el frente que aboga por la continuidad de la guerra que lleva más de 50 años y que en este momento el sardo de muertes de muertos y desaparecidos el sardo de desplazados que anda por los 4 o 5 millones de personas desplazadas el sardo de presos políticos que nadie menciona eso en el mundo se refiere sí a los 8 o 10 terroristas que hay en Venezuela saqueadores que hay en Venezuela presos producto de las acciones de vandálica que se han desarrollado en estos últimos meses en Venezuela como presos políticos pero no no hablan nunca de que en Colombia hay más de 7 mil presos políticos presos políticos entonces el debate en estos momentos es de quienes son los abanderados de la paz y quienes son los abanderados de la paz del sepulcro o sea de la guerra de la continuación de la guerra en estos momentos se está desarrollando desde hace ya año y medio unas negociaciones de paz entre las fuerzas armadas revolucionarias de Colombia y el gobierno de Juan Manuel Santo Juan Manuel Santo ha dicho que él quiere salir del poder en Colombia que se le vea como el candidato que fue capaz de concertar la paz en Colombia o acaso queremos negar que en Colombia hay una guerra de más de 50 años o acaso podemos negar que queremos negar que en Colombia diariamente mueren personas producto de esa conflagración o acaso podemos negar de que el gobierno y el imperio que ha sido el que ha financiado también la guerra la guerra en contra de la FARC o la guerra política social como dicen los farianos podemos negar que diariamente hay muertos en Colombia en esos enfrentamientos o no recordamos lo que dijo aquel candidato presidencial Gaitán que si a él lo mataban Colombia se encendería y esa guerra permanecería durante más de 50 años eso fue en 1948 cuando mataron a ese líder popular progresista y de izquierda o sea eso es lo que está en debate en Colombia y por eso yo te decía ahorita Ramón mira como son las paradojas de la vida parece que todo marcha hacia una segunda vuelta en Colombia si al parecer quienes son las fuerzas que están del lado Uribe y su grupito de ultraderecha y del lado de la otra fuerza banderado de la paz fíjense como son las cosas el antiguo aliado de Uribe cosas veredas en una segunda vuelta parecería que el polo patriótico que es una de las fuerzas progresistas que controla el alcalde de Bogotá es de polo patriótico que lo hicieron lo hicieron dimitir tuvo que renunciar estamos hablando que el alcalde de Bogotá es el segundo puesto más importante de la nación claro la alcaldía más grande estamos hablando que tiene un candidato estamos hablando de toda una serie de fuerzas políticas con mucha presencia en Colombia que están del lado de la paz como es polo patriótico como es la unión patriótica aquella unión patriótica que formó la fal acogiéndose a un espacio de integración a la vida civil y que le mataron más de 5 mil dirigentes más de 5 mil dirigentes matando entre ellos tres candidatos presidenciales tres candidatos presidenciales o sea en Colombia no es juego está un grupo de reciente constitución en Colombia como es como se llama donde está donde están la gente que colombianos y colombianos colombianos y colombianos por la paz en fin en fin todo ese segmento necesariamente tendrá que imponerse todo ese segmento que aboga por la paz en Colombia los amantes de la paz en Colombia los amantes de la paz en el mundo realmente tendrán que tener en el próximo certamen electoral en Colombia un espacio nuevo donde realmente se va a decir aquí en Colombia también tiene que reinar la paz pero vamos a ver que ocurre con estas elecciones en Colombia al parecer yo soy abanderado de que el señor Juan Manuel Santos continúe dirigiendo los destinos colombianos por lo que dice Rafael pero volviendo aquí rápidamente yo soy de Clara López yo estoy con Clara López yo estoy con Santos yo estoy con Clara López tuve el privilegio de conocerlo personalmente de Santos y hacerme una foto Clara López que es la candidata de la candidata de y porque entre el pueblo patriótico y la unión patriótica el pueblo patriótico alternativo y la unión patriótica hay una alianza ya Clara López es la candidata presidencial ok y Aida Abella algo así ya Aida Abella es la candidata vicepresidencial pero mira era una exiliada que llegó recientemente a Colombia pero volviendo aquí rápidamente a República Dominicana y en estos minutos finales debemos decir que la Cámara de Cuentas no solo revisa las cuentas de las instituciones públicas sino también de las entidades que reciben fondos públicos en este caso la Cámara de Cuentas ha revelado hace unos minutos mediante nota de prensa saludo a mi amigo Paul Pimentel que hay irregularidades en el manejo de los recursos económicos que usted y yo Rafael Méndez y todo ciudadano otorga a los partidos políticos a través de la Junta Central Electoral dice la Cámara de Cuentas que estas irregularidades en el manejo de los recursos políticos que por ley se le asignan a los partidos políticos dominicanos pues no están siendo manejados de manera púlcara no hay cuentas claras a Rafael pero donde en todos los partidos en todos los partidos ella quiso decirlo ¿cuáles son los partidos? quiso decirlo así a grosso modo la jueza presidenta de la Cámara de Cuentas para luego entrar a particularidades ¿cuáles son los partidos? no todos los partidos políticos pero no lo mencioné no, no no quise mencionarlo por razones de ética para entonces señalar en una próxima en una próxima rueda de prensa particularidades si el partido dame lo mío está manejando los fondos de manera irregular lo van a decir si el partido X no ha presentado sus memorias que deben presentarla cada vez que reciben de la Junta Central Electoral recursos económicos pues deben entregar yo defendía Rafael el día pasado el manejo pues mire yo creo que esas declaraciones realmente deben ser un poco más deben ser mucho más responsables y mucho más más concisas más precisa sí porque hay que se defienden ahora porque de repente están embarrando a todos los partidos todos parece que se supone que no todos los partidos manejan sus recursos de manera dispendiosa son muy genéricas o sea que genéricas deben aterrizar un poco más ¿verdad? claro que sí claro que sí o sea que así no así no 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 que deje de miedo así no mañana a las 4 en punto ella está buscando la reelección mañana a las 4 en punto de la tarde Dios mediante estaremos con ustedes en otra entrega de Al Punto por este su canal Telefuturo canal 23 el señor Rafael Méndez y un servidor Ramón García estuvimos con ustedes en breve los amigos del poder de la tarde no se lo pierdan 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 no se lo pierdan